El objetivo de la implementación de los motoros es tratar de disminuir los accidentes de tránsito y así disminuir la velocidad también del trayecto del vehículo, en el cual se implementaron directamente hoy día en Villa Los Presidentes. Próximamente, dentro de estos días, vamos a implementar directamente en la calle Colomillo-Figueroa, donde los vehículos pasan a alta velocidad. Y yo creo que una vez que se terminen las obras en Bañibu y Alto, específicamente en Calle Libertad, se va a instalar ahí también un Lomotoro. Adicionalmente a esto, se conversó con profesionales de la vialidad, encargados de la vialidad, para poder instalar el paso cera tanto en Melefquén como en Guayagüe, donde nos dieron el vamos. Y hoy día enviamos a primera hora un correo electrónico para poder hacer la coordinación con los servicios. Bueno, esto es algo que hacía falta hace bastante tiempo acá en la villa, al igual que en otras partes, en otros lugares también hace falta, pero por el momento se agradece la gestión del alcalde por haberle dado solución a nuestras peticiones. y hace falta porque aquí, por ejemplo, pasan los camiones con materiales de construcción que ni siquiera respetan las señales éticas, entonces hacía falta. Así que se agradece la gestión de nuestro alcalde y esperamos seguir trabajando en conjunto con él.